Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna, ¿seguirá Eduardo Fentanes al frente del club? Dentro de Santos Laguna está la incógnita al respecto de si seguirá Eduardo Fentanes al frente del club. Por el momento, al interior del club han apuntado a una evaluación de lo realizado durante el semestre de la apertura 2022 en la Liga MX y de esta forma, determinar su siguiente paso. A través de un comunicado, Santos Laguna anunció que estarían en constante evaluación al respecto de lo que han hecho para tomar una determinación en cuanto a la continuidad de Fentanes y la plantilla. El comité deportivo del club sesionará durante los próximos días para realizar la evaluación correspondiente del torneo Apertura 2022 y definir las acciones a seguir rumbo a la clausura 2023. En lo que respecta al primer equipo, inició su periodo vacacional y reportará el próximo 22 de noviembre para comenzar sus actividades de pretemporada, de la cual en breve compartiremos mayor información, incluyendo los partidos de preparación contemplados. Eduardo Fentanes espera para saber si estará en Santos Laguna para el torneo Clausura 2023. Por otro lado, Santos comienza vacaciones y piensa ya en el próximo torneo. Luego de la eliminación en cuartos de final a manos de los Diablos Rojos del Toluca, Santos Laguna rompió filas iniciando su periodo vacacional. A través de un comunicado, el equipo verdiblanco informó que sus jugadores deberán reportar el próximo 22 de noviembre para iniciar la pretemporada de cara al torneo Clausura 2023. Además, el comité deportivo del club, encabezado por el presidente Dante Elizalde, sesionará durante estos días para evaluar a todos los miembros del plantel y así definir acciones de cara a la siguiente campaña. Estas sesiones implican posibles cambios en el plantel, tanto en futbolistas como en el cuerpo técnico. Santos terminó la temporada en el tercer lugar de la tabla general, siendo un duro contendiente. Para finalizar, el dilema por Carlos Acevedo a 30 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022. Para muchos, el guardameta de Santos Laguna ha sido lo mejor que se ha visto en los últimos torneos del fútbol mexicano. Mérito que parece ser no le alcanzaría para meterse a la convocatoria del entrenador de la selección mexicana, Gerardo Tata Martino, quien ha tenido un proceso con Guillermo Ochoa, Roberto Cota, Alfredo Talavera e incluso con Jonathan Orozco, siendo este último el que desde que partió en junio del 2020 de la comarca, dejó el camino libre para que Acevedo fuera él. Portero titular de los guerreros. La tarea que parecía difícil para el joven arquero que entrenó bajo las órdenes de Nicolás Navarro en Santos y tuvo la escuela de Oswaldo Sánchez y Agustín Márquez Sim, vio frutos en el torneo Guardianes 2021 al llegar a una final de Liga MX contra Cruz Azul. Campaña que le permitió estar ante los ojos de muchos que, sean o no fanáticos del conjunto lagunero, a Carlos Acevedo lo apoyan. Aunque en el clausura 2022 el arquero no vivió su mejor torneo con Santos, y en la actual competencia consiguió avanzar hasta cuartos de final, Acevedo llegó a ser la pieza clave para evitar resultados desastrosos en su equipo. El entrenador del tricolor estaría dando los nombres de los 26 jugadores que viajarán a disputar la importante competencia entre los días 27 y 28 de octubre, y es hasta entonces donde finalmente se sabrá si Acevedo, señalado por expertos en el deporte como el futuro portero de México, está o no dentro del llamado a la Copa del Mundo.